Buenas noches compañeros, el árbitro principal hoy es Henry María de Arano Matarrita viene acompañado de Carlos Fernández, Giancarlo Jiménez y como cuarto secretario administrativo, Alan Quiroz Gracias a Randa Oveda también quien va a acompañarnos con el análisis arbitral de esta noche vean la imagen que tenemos precisamente de este estadio nacional completamente listo y preparado el conjunto del Deportivo Zapriza de igual forma el conjunto del Santos de Guapiles para arrancar su participación en la segunda vuelta del torneo de apertura Manuel Solano, últimos detalles ya para el inicio del encuentro Cancha en perfectas condiciones, todo el dispositivo listo y ya tenemos a nuestro primer relator que será Don Roger Abu Correcto, con muchísima potencia y muchísima velocidad tal y como la velocidad del internet de Tigo que aumentó para todos sus usuarios con 15 megas de velocidad sin costo adicional esa velocidad de internet solo te la puede ofrecer Tigo para que usted lo contrate y se quede completamente satisfecho para realizar todos los trabajos que necesite desde su hogar Don Roger Ajun, la narración arranca desde la sabana el estadio nacional, la casa de la selección nacional Don Roger Ajun, todo el sabor guanacasteco en la narración a partir de este momento, Henry Bejarano, todo listo y preparado adelante Don Roger Gracias Rolando y amigos telespectadores estamos listos, Dios es bueno y arranca el encuentro en la cancha del estadio nacional en el lleno de la sabana el expreso rojo, el equipo del Santos de Guapiles es el equipo casa, de izquierda a derecha en la pantalla de su televisor y a la inversa, por supuesto que lo hace el Deportivo Zaprisa estrenando su nueva piel hoy, en esta noche, esplendorosa desde el estadio, es la primera falta del juego el Pato Rodríguez tumbando a Mariano Torres el orquestador en jefe en el medio del campo cuando vemos la repetición la entrada por parte del Pato no lo piensa para meter la pierna de esa forma Osvaldo Rodríguez, el orquestador en jefe en el medio del campo del expreso rojo partido interesantísimo el Santos empezó a levantar y va a ser protagonista en el presente certamen del máximo circuito del fútbol nacional y el campeón nacional, como siempre luciendo sus mejores ganas estrenando la piel hoy aquí en el estadio nacional partido cerradísimo mete el sólido frentazo garro, la pelota se va por un costado vamos al saque de banda de baterías Raiden pelota en movimiento intenta Juan Bustos Golovio manejando la pelota se apoya a tres en Jaiquel Medina levanta la cara observa el panorama la traza al frente cabezazo defensivo por parte del chino mete la frente estupendo en su labor defensiva recortando garro cuando llegaba Jairo Arrieta el escurridizo que volvió al equipo morado después de su amplia trayectoria tanto en el fútbol internacional como en el nacional hay que tener mucho cuidado y aparece en escena también este jovencito el nene Randalial aparece el pato manejando la pelota roba el deportivo esa prisa la tiene Juan Bustos Golovio puede meter el derechazo la pelota en el cuerpo de Randal Alvarado el rebote en la mano que señala el referee central fue Michael Barrantes el mariscal del medio campo del deportivo esa prisa que metió la mano señala Henry Mejarano y se va a correr el tiro libre que favorece al expresso rojo del Santo de Guapiles hoy no tiene uno a sus grandes figuras de la marca que le hace Jaikel Medina a Steven Williams El pistolero siempre va a ir al frente Busca la oportunidad Aquí aparece en escena La pelota queda corta ¡El disparo de Dolis! Aparece el tigre Como un fantasma en el espacio El canarero Nacido en Puerto de Colón Hermana República de Panamá Y vaya prendiendo La emoción en el Estadio Nacional Ahí está como recibe Williams Manuel Amortima y el disparo Ahí sobre la portería de Kevin Briceño Sí, la jugada es completa Es una gran jugada de inicio de encuentro Donde el dominio del balón con el pecho De Williams, del pase para Dinolis Y el remate en una cancha que está mojada Y eso hay que aprovecharlo Y la primera emoción Se equivoca a saltos de salida Aquí está Roger Amor Gracias Manuel La tiene Bolaños Cristian Tres mundiales ya tienen su cuesta Cristian Bolaños La tiene Mariano Se apoya en Juan Bustos Goloño, hace el giro Caracolea, busca receptor libre Tocando para bola Cambia la perversiva Cambiando por la derecha Donde está trepando Ricardo Blanco Sólido, firme En su recibimiento Buscaban al frente Y viene recortando Mason Sirve para el Pato El Pato es la plataforma de lanzamiento La tiene Michael Marquero Raspa la pelota hacia atrás Donde aparece Randal Alvarado Le da amplitud a la jugada Sirviendo para el Chino Madrigal Raspa la pelota cerquita Donde aparece Raymond Salas Raymond En la maniobra individual Llegaba Mason No pitaba el árbitro Cuando había aparecido una carga Dio amplitud Dio la amplitud a la jugada A la que siguiera el juego Para tratar de darle fluidez al juego Bien Por Henry Bejarano Atrás viene Heidel Mora Vuelve a participar Vuelve a aparecer el Titi Que inició su carrera deportiva Justamente en el Santos de Guapiles Otra vez 34 años de edad Su rebrio Marcador La tiene Michael Tocando para Bustos Golobio Empieza a moverse el ajedrez Del Deportivo Zaprisa En la cancha del Estadio Nacional La tiene Mariano Tocando el frente Anticipando bien Randal Se apoyaba con Douglas López Vuelve a recuperar El Randal Leal Sirve en servicio por la izquierda Para Bola Bola hace el amague Va por el sector de atrás Maniobra un poquito Hace la pausa Sabe manejar los tiempos Atrás se apoya con Mariano Llega Michael Jugadores talentosísimos Triangulan entre ellos La tiene Mariano Toca de Zunda Para Jairo Duce defensivo Oportuno Por Randal Alvarado Recortando oportunamente Y pasando el picaporte Si una defensa muy concentrada Del equipo del Santos de Guapiles Con una gran plasticidad Línea de 5 En determinado momento Línea de 4 Ponen a los 12 centrales Tanto el que está por el lado izquierdo Como el que está por el lado derecho Hacer trabajo de laterales Cuando el equipo tiene el balón Pero cuando el equipo se aprisa Los ataca Con una línea defensiva Muy muy sólida Con mucha concentración Así comienza el partido Muy táctico En el Estadio Nacional de la Sabana La tiene Mariano Observa libre a bola Bola hacia atrás Para Augusto Donovio Pasa la pelota Corranda Leal Va a intentar el disparo De pierna surda Aquí en el espacio Atrás Viene Michael Barrantes El disparo Prendiendo la mecha De la emoción Por parte de Michael Barrantes Zundazo Pierna surda En todo vuelo Y se abrió De la portería Que defiende Brian Morales Si el zurdo Tiene la característica De una estética especial Que lindo es ver Patear a un zurdo Y más cuando tiene La potencia Que tiene Michael Barrantes Que balazo pegado Al ángulo inferior De mano izquierda Del arquero Del Santos de Guapil Linda jugada De fútbol Robert Definitivamente Ya se manifiesta Ofensivamente El deportivo Zapriza viene con todo Trata de mantener Ese primerísimo lugar Que tiene En el máximo circuito Del fútbol nacional Cuando se efectuó El saque De puerta De Hamburger Factory Empieza el deportivo Zapriza Mariano Trata de sacar El equipo de Santos Muy bien aplicado Equipo dirigido Por Johnny Chávez 52 años de edad Tiene La cédula A B Y C Para dirigir En Europa De los pocos técnicos Nacionales Que tienen Esta categoría Graduado en Alemania Y en los Países Bajos Ricardo Blanco Agregado al frente Es un defensa salidor Que va al frente Raspa la pelota Michael Recupera el Santos De Guapiles Llega el Pato Busca Recibe Williams Vean donde está jugándose El partido A esta altura del juego Manuel El domingo es total Y absoluto Por parte del campeón Nacionales deportivo Zapriza Si Zapriza El Santos le regala La iniciativa Pero el Santos Controla el partido Muy bien estructura Vean que la mejor llegada También Ya desde el punto de vista Colectivo La hace el Santos De Guapiles En esa combinación De Williams Con Dinolis Zapriza Ha rematado De media distancia El partido Está bellamente Planteado En el terreno Del juego Hay diferencias tácticas Que les vamos a ir comentando En el partido Bolaño Sirviendo para Luis José Hernández Diagonal Retrasada Llega Duda López Sale rápidamente El equipo Del Santos De Guapiles Inicia el viaje A territorio morado Michael Barquero Sirviendo para El Tigre Dinolis Viene el canalero Pito del árbitro Lo sujetaba Ricardo Blanco Y se va a cobrar El estilo libre Que favorece Al Santos De Guapiles Don Roger Aprovecho para Saludarlo Primero Buenas noches Para usted Los amigos De Multimedios Y segundo Para comentarle Las bajas De los equipos Recordemos que Wilmeras o Feifa No está por suspensión En el Santos De Guapiles Y en el Zapriza No están por lesión Alexander Robinson También tampoco Está Jordan Smith Y Alejandro Cabral Que no está En este partido Por un golpe En su pierna Derecha Gracias Diego Obando Arrar de la cancha Con esa importante Observación Cuando estamos Alcanzando ya Ocho minutos Tiempo tramitado En la primera mitad El marcador Cero por cero Cuelga las roscas Por todo lo alto En el máximo coliseo Que difícil Abustos Golovio De volante De contención Para darle más apoyo A los dos centrales En una parte central Improvisada Del deportivo Zapriza Trepó toda la fuerza Pero lo que tiene que valorar Pero lo que tiene que valorar Si es para falta No es para falta Comentario arbitrar La voz de la experiencia El señor Randall Pobre Aquí está Uno de los mejores árbitros Que tenemos en la zona De CONCACAF Henry Bejarano Extraordinario árbitro Ya tiene bastante experiencia Es de lo mejor Del referato nacional El señor Bejarano Es respetado Definitivamente Por los jugadores En el máximo circuito Del fútbol nacional Michael Alcobro Defensor y atacante Frente a la portería Que defiende Project Morales Esta es la danza del área Pelota ligeramente abierta Está rechazando Mason Ricardo Blanco La tiene Mariano Rechazando Randal Alvarado El rebote Lo está controlando Raymond Atrás para Michael El surdito Se apoya con Randal Alvarado Sale Trotando con el esférico Si los tres centrales Del equipo Del Santos de Guapines Cuando hay falta Sobre Williams Los tres centrales Son Garro por el centro El Chino Madrigal Por el lado derecho Y Randal Alvarado Por el sector izquierdo Ahí estamos observando La repetición La falta Del Titi Que cometía Heiner Mora Pelotazo largo La salida Por parte de Kevin Biceño Primera premio Cuando aparece El orgullo Nicoyano Oriundo del barrio Choroteca de Nicoya Kevin Biceño Jake Elmedina Cuando aparece Tano Alejandro Cabral En el equipo Deportivo Zaprisa Que se había vuelto Insustentible Se viene Juan Bustodolobio El orgullo De Cartagena De Santa Cruz La tiene Michael La tiene El admirante Abriendo por la izquierda Viene Bolaños Enfrentando el marcaje De Mason Se apoya En José Hernández Otra vez Michael Abriendo para Bustodolobio Dándole amplitud A la jugada Recibe Ricardo Blanco Salidor Atención Balón al frente Se quedó cortito Cuando llegaba Randa Alial En una muy buena Posibilidad Para el deportivo Zaprisa Partido vibrante En la cancha Del Estadio Nacional Que usted sigue En la noche de hoy A través De la señal De Tigo Sport Y Multimedios Zaprisa Intenta Tocar el balón Abrir los espacios Encontrar un hueco Para filtrar Juega un 4-3-3 Clarísimo Agresivo En el terreno De juego del Nacional Santos Se defiende bien Con defensa reforzada Zaprisa Buscando esa oportunidad Remate de media distancia Y Santos Bien organizado En defensa Tratando de montar El contragolpe En el Estadio Nacional Así está planteado El partido Roger Amin Gracias Manuel Aquí viene Cristian Bolaño Se viene el bola Amaciza bien El esférico Busca un gol obvio Buscaba Jairo Arrieta Se quedó cortita La pelota Le da la confianza Muy rápidamente El técnico Vladimir Que sabe A Jairo Arrieta Hombre que estuvo Ya en la casa Por mucho tiempo Y posteriormente Fue al fútbol Norteamericano Si los 3 atacantes Del Zaprisa Son leal Por el sector Derecho Jairo Arrieta Por el centro Y Bolaños Por el sector Izquierdo Recibiendo Mariano El argentino Nacido en Buenos Aires Inició su carrera deportiva En el Boca Junior Y viene procedente El Deportivo Zaprisa Del Stranger De Bolivia Aquí la tiene bola Raspa la pelota Triangula bien La pasa de pie a pie Entrega mal Rechaza Costa Otra vez Mariano Intentando abrir los caminos Vamos a ver Quien trae la llave Para abrir la portería Que defiende Brian Morales El Deportivo Zaprisa pasa la pelota De lado a lado La tiene Ricardo Blanco En el centro Rechazando Randall Alvarado Y termina de limpiar Michael Barquero Cuando vive Un excesivo dominio El equipo del Santos Por parte del campeón nacional Que luce tremendamente agresivo Con un fútbol Alegre Pistoso Bonito Envolvente Arrullando Al expreso rojo Como es el equipo del Santos Aquí se viene con este trazo Michael Barrantes La pelota La deriva Atención Mariano La tiene El disparo Se abrió el disparo Del volante Mariano Torres De 31 años de edad Jugador fino Talentoso Ingenioso Que mete este escopetazo Y mire como se abre A un costado De la portería Que defiende Brian Morales Si tiene que tener cuidado En estos remates De media distancia Porque esa es la llave Que está buscando Zaprisa Aquí es Quien tiene más paciencia Si el equipo del Santos De no salirse De su esquema Clarísimo Defensivo Con defensa reforzada Y demás Y el Zaprisa De tocar 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 Y buscar El espacio Ahora aprovecharon El remate De media distancia Con otro surto Prodigioso Como es este Torres Y la pelota Pasó cerca Del palo De mano Izquierda Tercer remate De media distancia Al Zaprisa Le están dando libertades En ese sentido Intentando el deportivo Zaprisa Atención José Hernández Que gran jugada Sobre el sector De la izquierda Llega Bola Brian Metiendo la pierna Salvador Que gran jugada De Bolaño De donde te la sacaste Fue una obra de arte La tiene Jairo Jairo la tiene El sentimiento fue real Más bien La pelota Le queda arrecada La exposición prohibida Señala El referente central En una gran jugada Que hizo Bola Definitivamente espectacular Que hizo lucir Muy mal A el Chino Madrigal En otra gran aparición Estelarísima Me parece que ahí No hay fuera de juego En realidad el balón Viene un adversario El jugador de Santos Es el que la devuelve Para atrás Por su mala técnica Se la pone el jugador Morado Y por ende Nunca había fuera de juego Lo mandó a ponerse Santos jugando de local En el estadio nacional Se va a venir A partir del mes de septiembre Tigo aumenta tu velocidad De forma gratuita Y automática Si sos cliente Pronto te estarán contactando Para informarte Sobre la fecha Y la nueva velocidad Que estarás disfrutando Te invitamos A estar atento Lo tienen en la imagen El arrequero del Santos Brian Morales Que ya tapó Una importante Johnny Si Diego adelante Hace rato Estaba resentido En la parte ofensiva Steven Williams Así que Está calentando Starling matarte En el Santos Por aquello De que no pueda continuar Bien Diego Por estar atento A lo que sucede En la grama Del estadio nacional Lo que tiene que hacer El equipo del Santos Es que las individualidades Y la capacidad técnica Que tienen los jugadores Del Zapisa No lo aumentan En el último tercio El tercio defensivo Del equipo Del Santos De Guapeles Porque ahí si Se les complica El partido Tiene que jugar Así abierto Buscando Este tercio Del terreno De juego Para disputar Ahí con Zapisa Ese predominio Que tiene De buen manejo De balón Aquí está Johnny Loco González Un partido Que ha dominado El Deportivo Zapisa De principio a fin Saliendo El zaguero central Medina Tocando inmediatamente Medina Con Juan Bustos Golovio Se apoya El Keiner Keiner ha tocado Con Mariano Keiner vuelve A tocar la pelota Y abre en corto Tocándola Para que salga Medina Se muestra Bolaños Es para bien Michael Barrantes Ahora el Santos Intenta adelantar Las líneas Medina Inmediatamente El enlace Con el nacido En Boca Junior Ahora juega rápidamente Con Barrantes Bolaños Hernández Hernández va dominando La pelota Tiene que retroceder Donde aparece Michael Barrantes Que recarga su fútbol Sobre la izquierda Con el número 11 El número legendario De Maristo Coronado Que en algún momento Lo retiraron En el estadio Ricardo Zapriza Torres Golovio Podría arrebatar Golovio Centro Viendo bien Para Bolaños Bolaños Prepara el centro Hace el amago Ahora bien La pelota arriba ¿Quién la buscaba? Rieta Aparece bien Apareció muy bien Para recortar Michael Marquero Lo vuelve a tomar El Deportivo Zapriza Por intermedio De Blanco Filtraba Blanco En última instancia Aparece Denilson Mason Entrega mal Mason Salve otra vez Bien el Deportivo Zapriza Por el primero Aparece el arcano Brian Apareció Brian Otra vez Manuel Apareció Brian Morales Carrillo En una gran parada Para ahogar El grito De gol del Zapriza Si Cuando Santos se mete En esos 25 metros En ese espacio De ese tercio De juego De cancha Ahí es donde comienza A tener problemas Porque los manejadores De pelota Bolaños Este Mariano Torres Todos son blancos Son jugadores Que manejan mucho El espacio corto Y ahí es donde Ha tenido problemas Aquí en esta gran Atapada Este gran desvío Del arquero Del salto de Guápeles En un partido Donde comienza A oler a gol Correcto De momento Haciendo puntos Brian Morales Para ser el jugador Tigo del partido Dos paradas importantes Volve a salir El Deportivo Zapriza Por intermedio De Medina Medina toca Inmediatamente Buscaba Bolaños Que buena jugada Del Zapriza La va a buscar el Zapriza Ahora viene Para buscarla Estaba a punto De centrar O tirar Juan Boto Colobio Sin embargo El línea había marcado La posición clarísima Y Henry Bejerano La falta Y se va a cobrar Tiro libre En salida Para el Santos Otro que no está En el partido Ni siquiera En los convocados Es Cristian Lagos Se queda fuera Del partido Por decisión técnica Y porque lo quieren poner A tope Según el banquillo Santista Ahí vemos La hermosa Panorámica Del Estadio Nacional Después del tremendo Aguacero Que cayó En el sector De Mata Redonda En la Sabana Otra vez El Deportivo Zapriza Sin embargo Intercepta bien La pelota Rodríguez Hay una falta Clarísima Que ha marcado El árbitro Sobre el panameño Dinolis La marcó Bejerano Y va a venir Diego La primera tarjeta amarilla En el juego En el cotejo En el encuentro Si en 19 minutos Ricardo Blanco Es el hombre La primera amarilla El compromiso No se la perdona Henry Bejerano Y así que Duró 12 Del Zapriza Ricardo Blanco Primer amonestado Del compromiso Y parece que se vuelve A meter en el partido Williams Que es un hombre Un pivote importante Y un hombre Que maneja muy bien Su cuerpo Y toca el balón Y provoca Esta falta Con el pase Que le dio A su compañero Parece que Que ya los momentos Difíciles físicos De Williams Pasaron Y vamos a tener A Williams Para el resto del partido Tiro libre Peligroso Johnny Para el santo De Guapiles Ahí dialoga Garro Con el hombre Que le va a pegar A la pelota Que es Somaldo Rodríguez Que tuvo su paso En la liga deportiva Lacualense Atrás veíamos El marco El arañal Del arquero Kevin Briseño Turuño La saga Del Zapriza La barrera Le va a pegar Osvaldo Atento Atento está También Bejarano Sobre un sector Está Raymond Salas Y agrupado Cerca de la media luna Los ofensivos Del Santos Allá va Rodríguez Arriba La pelota Le pegó El balón Se va desviado Más bien Saque de puerta Hamburger Factory Favorable Al deportivo No sorpresa Si pero el Santos A pesar de que ha sido Un equipo que ha dominado Sustancialmente el encuentro El Santos de Guapines Cada vez que tiene aproximaciones Dice Aquí estamos Tenga cuidado Porque en cualquier momento Les podemos dar una sorpresa Ahora intenta dominar El Santos Intenta acomodarse más En el terreno de juego Salida sobre la derecha Salía el Santos El balón abandona Al saque de banda Baterías El Raider La había mandado Cristian Bolaños Sobre el sector De la derecha En 21 minutos De la primera etapa En el Estadio Nacional 0 a 0 Ahí está La imagen De Johnny Chávez Director técnico De este equipo Del Santos Bolaños Hernández Entrega mal Hernández La baja y juega muy bien Douglas López Ahora intenta jugar el Santos Dominándola por intermedio Del pato Raimond Raimond Había recibido Desvaldo Rodríguez Toca para Dinonis Dinonis va a filtrar La pelota Muy fuerte Dinonis Abandona el balón Al saque de puerta Favorable El deportivo Zapriza De las cosas interesantes De Johnny Chávez En su carrera Fructífera Futbolística Como entrenador Es que le gusta Sacar talentos Este Douglas López Es otro jugador Interesante Que ha sacado Johnny Chávez Saliendo Mariano Filtrando arriba Al frente Buscaba Jairo Arrieta En la marca Iba Garro Intentó jugar a Arrieta Se apoya rápidamente Hernández Atrás con Bolaños Cristian Bolaños Abriendo Jugando horizontal El contención Bola Estaba tocando la pelota Con Juan Buston Dolovio Para Blanco Que tiene tarjeta amarilla Intenta bailar tierra Marcava Marquero Bien para el deportivo Zapriza Que intenta bien Por intermedio De la alza Entraba Leal La pelota Pasada Entonces aprovecha Para recoger Y salir sobre El carril De la derecha El santo De Guapiles Cuando caía El jugador Steven Williams No marcaba La falta Henry Benjarano Ahora va saliendo Michael Tocaba la pelota El San Prisa Gran pase Filtrado Tiene que salir Blayas Puede venir El primero Para el San Prisa En una gran jugada En un gran paso No pudo llegar A cerrar Cristian Bolaño Bejarano Al final Está marcando Un tiro de esquina Desde la izquierda Favorable Al deportivo Zapriza Manuel Que estuvo otra vez Cerca de anotar De que cayera el gol Tigo Si Que gran pase El que está buscando El Zapriza Lo que hemos dicho Eso es lo que busca El Zapriza Hubo un desvío Y se salvó El equipo del santo Juega al filo De la navada Se va a cobrar El tiro de esquina Desde la izquierda En relación al ataque Del deportivo Zapriza Lo va a pagar El nacido En el equipo Zaneise El 20 Arriba Cortaba la saga Del santo Sobre 24 minutos De la primera etapa En el estadio nacional Jugando el santo Ante el deportivo Zapriza Que vuelve a tocar La pelota La entrega Valmedina Saliendo El lateral De la izquierda El jugador Número 2 Michael Barquero Que jugó en tiendas moradas Con Belén también Barquero William William enfrentó La marca de Juan Bustos Golovio Hizo al revés La jugada William Al final termina Cometiendo falta Steven William Y ahora sale El deportivo Zapriza Por intermedio De Cristian Bolaños La va a cambiar Sobre la derecha Donde la espera Blanco Muy larga La pelota Para Blanco No pudo llegar Ahí está La reiteración De la gran jugada Del deportivo Zapriza Manuel Donde estuvo a punto Leal Para abrir el marcador Y poner al deportivo Zapriza arriba Ahí le hacía muy bien El achique El arquero del santo Brian Morales Y el árbitro vio Que hubo desvío Al Zapriza le interesa Eso Abrir un poco la cancha ¿Verdad? Friarla Hacerla más grande Por la velocidad Que tiene Al santo No le conviene El santo Cuando juega más abierto Es cuando se ve Más vulnerable Es cuando el Zapriza Se ve mejor La velocidad Que le ofrece Tigo También a todos Sus clientes Que aumentó A 15 megas Sin costo adicional La potencia De su internet Para que disfruten Y se entretengan Con los servicios De Tigo Yo el viernes Recibí el mensaje De Tigo Del aumento De velocidad Estaban 8 Y me la pasaron A 15 megapíxeles Y lo más importante ¿Qué megapíxeles? No megabytes Megabytes Lo más importante Sin costo adicional Sin costo adicional Correcto Megapíxeles Es una gran fotografía Roger Se va a venir El cobro De tiro libre Favorable Al Santos De Guapil 0x0 Es el marcador En 25.40 Son grandes Loco Gracias Roger Le va a pegar Osvaldo Rodríguez Cobra rápidamente El tiro libre Osvaldo Rodríguez Sale bien El arquero Del Deportivo Zapriza La famosa Segunda bola Para el Santos Raymond Salas Ah que Bien quite De Raymond A la hora De pegarle A la pelota Sin embargo El débil Había hecho Gran la jugada Gran jugada Raymond Salas Hizo la maga Hizo el quite Aquí está la reiteración Del cobro Del tiro libre Que había cobrado Osvaldo Rodríguez En una toma Excelente En la salida Del arquero Del Deportivo Zapriza Una toma exquisita De nuestros compañeros Excelente mi querido Última tecnología Long motion Slow motion A slow motion Perfecto Manuel Inglés mío Ese británico Saliendo el Santos Sobre la derecha Pelota arriba Buscando a Steven Williams La cobertura Del jugador Medina Que toca el esférico Y se va el saque Y se va el saque De banda Sobre la derecha Juega en inglés Manuel Sí Mejoró un poquito La asistencia Ahora porque Cuando llegamos aquí Asustaban Sin embargo Ahora Podemos hablar De unos 2500 A 3000 a 3000 Aficionados En el nacional Sobre 27 minutos De la primera etapa En el estadio nacional En Mata Redonda Juega el Santos Y el Deportivo Zapriza Rodríguez Filtraba Rodríguez Venía a buscar La Ray González Aparece cortando La trayectoria De la pelota Michael Barrantes Para mandar La pelota Al tiro de esquina Desde la derecha En relación al ataque Del Santos Que ha logrado Manuel De a poco Ir saliendo De la presión Que lo tenía El Deportivo Zapriza Cobra Osvaldo Rodríguez Muy mala Ejecución Del cobro Del tiro de esquina Si pero aquí es cuando Se abre Y cuando Bueno aquí hubo Recuperación Pero es cuando Le regala los espacios Al Zapriza Y entonces el Santos Se muestra vulnerable En defensa Es un poco lenta La defensa del Santos Y los delanteros Del Zapriza Son muy muy veloces Y ahí es donde Tiene que tener Mucho cuidado El equipo Santista Cuando se gana Otro tiro El segundo consecutivo Para el Santos Se va a cobrar El tiro de esquina Desde la derecha Osvaldo Rodríguez Ya se agrupa Mira Jairo Arrieta Labores defensivas También veíamos a Blanco Pelota arriba Sale bien Leal Tocaba Leal Buscaba para Jairo Arrieta Bien por Jairo Gran jugada Falta Claro Clarísimo Sobre el jugador Del Deportivo Zapriza Muy atento Y aparece Diego Me parece Fue La falta Fue sobre Mariano Torres De Randal De Randal Alvarado La falta Número 12 En el cuadro Del Santos De Guaperes Amarilla No se la perdona Tampoco Henry Verrano Así que tenemos Dos amonestados Ricardo Blanco En el Zapriza Y Randal Alvarado En el Santos Bien Diego Sobre 28 minutos Cero por cero Saliendo el Deportivo Zapriza Por intermedio De Ricardo Blanco Leal Intentaba jugar De primera intención Con Blanco Aparece bien En la cobertura En la parte baja Randal Alvarado Para tocar la pelota Al saco Al manda Sin embargo El árbitro Dice que va a favorecer Al equipo guapileño Canta La ultra En las gradas Del estadio nacional En el sector norte Se ha ubicado Esta vez Donde tradicionalmente Se ubica La 12 Y es por la cuestión De apertura De gradas Hoy no se abrió Todo a todas las gradas Del estadio nacional Solo el sector norte Y el sector Ahí está Cantando la ultra Desde que arrancó El partido Ahí lo pueden ver Ustedes En su pantalla De su televisor Norte y este Norte y este Correcto Diego Hay una corrección De la tarjeta amarilla Para que todos tomen nota Este No fue Randal Alvarado Sino fue Mason El hombre Que fue Con el número 18 En la espalda Denilson Mason Pelota en medio Territorio Va a buscar Rápidamente Raymo Pierde Raymo Recupera Luis Cosa Hernández El de Barba Deredi Hernández Intentaba buscar La salida Sin embargo Prefiere jugar Medina 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 Inicia la salida Por el Deportivo Zapriza Por intermedio De Juan Bustos Golovio En el círculo Más grande Del terreno De juego Golovio Cairo Intentaba dominar Cairo Arrieta Bien en la marca Douglas Le quita la pelota Sin embargo Bejarano Dice Hay falda Y se va a cobrar Tiro libre Para el Zapriza Ahí está La reiteración De la falta Sobre el jugador Del Deportivo Zapriza Cairo Arrieta Que ha sido titular Desde que regresó Y no ha logrado anotar 30 minutos Hora de escuchar Al maestro En multimedia Stiguel Por Roja Aracud Gracias Johnny Bendito Dios Que es tan bueno Hasta el momento Me imagino que Vladimir está muy tranquilo Diego Director técnico Del Deportivo Zapriza Si bastante tranquilo Una botellita de agua Lo acompaña ahí siempre Igual que Johnny Chávez Los dos pegaditos Al borde de la cancha Te informo que Vladimir El nombre completo Es Vladimir Antonio de la Trinidad Quesada Araya Se viene Atención Williams El disparo En el fondo Tranquilo Rodillo en el piso Está amarrando Kevin Briceño Sin ningún problema Y la salida Por parte del Deportivo Zapriza Vladimir inició Su carrera deportiva Con El Santos de Guápiles Correcto Roger Y datos Que nos suministra Nuestro compañero Luis Quiroz Estadígrafo Nacional 82 juegos Entre el Santos de Guápiles Y el Deportivo Zapriza Desde 1999 Los Morados Arriba Con 50 triunfos Contra solo 17 De los caribeños Eso sí Bueno pues Hoy puede ser Una historia diferente Totalmente Cada partido Es totalmente diferente Una historia diferente En el fútbol Cualquier cosa puede pasar Es una caja de Pandora No hay nada escrito Y mientras el balón Este rodando Cuando observamos El retorno del Nene De José Hernández En cualquier momento Puede caer El gol Tigo Y también Vamos a nombrar El jugador Tigo del partido Para muchos Este es el jugador Tigo del partido Brian Morales Ya vendrán nuestros compañeros Movimiento en el área Defensores y ofensores Frente a la portería Brian Listo para cobrar Bolaños Cristian Bolaños Número 2 En el revés de su camisa Pelota por la ciudad Sale Brian Marco Iguales Y da el disparo Otra vez El Che El argentino Agregado al frente Escopetazo De pierna zurda En todo vuelo Y abierto Se va Se vuelve a salvar El equipo del Santos Si no Si hubiera notado ese gol No tendría la menor duda De que es el jugador Tigo Porque es el De mucho más remates Es el que ha intentado Es el que da la idea De lo que se debe hacer El remate de media distancia Con una defensa Cerrada Muy concentrada Muy táctica Del equipo del Santos De Guapile La pelota Sale ligeramente desviada Otra vez En esta aproximación Del que para mi gusto Es el jugador Tigo Ojo Disparo del Tigre Muy arriba se va Ahí está Ronaldo Lloris Inició su carrera deportiva En el San Miguelito De Panamá Nació en Puerto Colón Y ahora juega Para el Santos De Guapile Aquí sale elegante Heiner Mora Siendo elegante El gafete de capitán Del equipo El Deportivo Zapriza Equipo histórico Fue el primer equipo En toda Latinoamérica Que dio La primera vuelta Al mundo Una historia Que usted debe saber El Deportivo Zapriza Lo hizo La tiene Bolaños Tres copas del mundo Jugadas No es cualquier jugador En Centroamérica Que puede decir eso Solamente Cristian Bolaños Puede caminar Por cualquier lado Con la cabeza bien erguida Más un mundial De clubes Y el mundial De Argentina 2001 Correcto Un palmarés Impresionante Por parte de uno De los jugadores Más talentosos Que ha tenido En la última década El fútbol nacional De 34 años de edad Cristian Bolaños Extendiendo la pelota Williams El referencia Que saque De cuidado Que favorece Al equipo Del Santos De Guapiles Que se resiste Está en pie de guerra Frente al campeón nacional Que ha sido El clarísimo Donador Con ese fútbol alegre Con ese fútbol vistoso Que realiza El equipo morado Fiel a la tradición Siempre al sapricista Le ha gustado Que su equipo juegue bien Que golee Que demuestre Que porque es El campeón nacional En la cancha Del Estadio Nacional Una cancha Que le asienta Muy bien Ahí está Randalial Recientemente incorporado A la fila Del Deportivo Saprisa Cometió la falta Y se va a cobrar el tiro Libre a favor Del equipo Del Santos De Guapiles Que poco ha llegado A inquietar Al nicoyano Kevin Briseño Listo para cobrar Aquí está Para cobrar Osvaldo Rodríguez El Pato Metiendo el empeine Perota por vacío La pelota la queda Dinolis Atención El Tigre El disparo Traba muy bien Hernández El rebote Lo tiene Mason Pero anticipa Bolaños Vuelve otra vez Mason Tocando Tocando Para el Tigre Y Doris Para la jugada Con López Levanta el centro El cruce defensivo Por parte del Nene Luis José Hernández Disparando la pelota Sobre la última línea Al tiro de esquina Cuando se viene amenazante El Deportivo Saprisa Que viene voraz En procura del primer gol Si Y que se mete Totalmente Todos los jugadores En la cancha Donde está el Saprisa Defensivamente O sea En la cancha sur Ahí está metido Todos los jugadores A excepción del arquero Viene tiro de esquina Deporto la fuerza aérea Del Santos Cuidado con Randall Cuidado con Garro Pelota por elevación El balón le sobró Atención Es Randall Alvarado Levanta un globito Kevin a una mano Marco de un guardecido El disparo Abierto Se va Se evaporó La posibilidad ofensiva En este disparo Por parte de Randall Alvarado Que se había agregado Al fuente Al frente Es un jugador fuerte Agresivo Peleador Y batallador Si me preocupa Cuando los arqueros Nacionales salen Y ya lo he visto En dos jugadas Aquí en el estadio Una por cada portero Ahora Briseño No salió claramente Y la pelota Cogió hacia el centro Y quedó completamente Desbalanceado El arquero Del Deportivo Saprisa Juan Santos Rolando Rivera Jugador tigo del partido A esta altura del juego Cuando alcanzamos ya 36 minutos Parte primera No don Roger Creo que es indiscutible Brian Morales Defendiendo la portería Del conjunto Del Santos De Guapiles Ha sido determinante Esta noche Para mantener el 0 por 0 Don Ronald Poveda Jugador tigo del partido Yo me quedo con Cristian Bolaños Me parece que ha hecho Un buen juego Ha sido el arma De esa prisa Por el costado izquierdo Me parece que para mi Es el jugador tigo Cristian Bolaños Johnny El loco González Jugador tigo del partido Yo apuesto todavía Para el portero del Santo Brian Morales Carrillo Ha hecho tres intervenciones Importantísimas En el juego Manuel Solano Redondo Mariano Torres Don Diego Obando en la cancha Mariano Torres Me voy yo también Con Mariano Torres Los acuerpo totalmente Me parece que Mariano Es el jugador Que ha estado más voraz En procura del gol En su disparo De media y larga distancia Intentando Vulnerar la portería Que defiende Brian Morales Que ha hecho una lucha Extraordinaria Pero que Mariano Pero que Mariano Ha sido el orquestador Es el jefe En el medio del campo Del equipo campeón nacional Es un jugador talentoso Hábil Sabe manejar los tiempos del partido Y se crece De una forma extraordinaria En este tipo de juegos Un poquito de viento Aquí en el estadio nacional Ahí lo pueden percibir En los micrófonos de ambiente Que tenemos aquí En el estadio nacional Corre una fuerte brisa Se cobró el saque de puerta De Hamburger Factory Atrás Kevin Que ha tenido poco trabajo El Nicoyano El oriundo Del barrio Chorotega de Nicoya Se viene Randalial Pasa la pelota Por detrás del descuerpo Se apoya En Bustos Golovio Que tiene que meterse más En el juego Juan es de los jugadores talentosos Que tiene el campeón nacional Raspa la pelota Ricardo Blanco Linda triangulación Con Bustos Golovio La tiene Leal Está en posición de servicio Para Jairo La tiene Michael Le va a meter el zurdazo Pelota la deriva No recupera El expreso rojo Y sale en contragolpe Se viene Dinolis El tigre va al ataque Al acecho el canalero Rápido control Por parte del deportivo Zaprisa Muy seguro Pinta el referente No Así que no pasó nada Que iba la pelota No le gusta la decisión Del señor Bejarano A Mariano Torres El argentino Otra vez Cristian Bolaños Penetra por la izquierda En bala Corre en diagonal Hacia adentro Quien acompaña Michael Tocando Allá justamente Para Jairo Se quedó cortito Ahí está Otra vez Mariano Intentando la maniobra Con Ricardo Blanco Ricardo Blanco Levantando el centro Gravita Bolaños En la media luna Lo desarmaron Llega Mariano Llega Mariano Un minuto Un minuto donde no Hacía ese trabajo El gran jugador Limonese Steven Williams Recuerde que a partir Del mes de septiembre Tiempo aumenta tu velocidad De forma gratuita Y automática Si sos cliente Pronto te estarán Contactando Para informarte Sobre la fecha Y la nueva velocidad Que estarás disfrutando Te invitamos A estar atento Ya hay algunos Que la tienen Y que están disfrutando Por ejemplo Le llegó Un mensaje Que me llegó a mi 15 megas De velocidad En internet Para que usted disfrute De toda la velocidad Y la potencia Que le ofrece Tigo Para hacer sus trabajos Y además Tener todo El entretenimiento Viendo películas Y también realizando Todos Los Escareos Que usted tenga que hacer Por la web Definitivamente Tener un trabajo Tigo La tiene Douglas López Dejando el balón atrás Para Raymond Llega Michael Controler esférico La tiene Mason Pasó casi por toda la defensa La tiene Garro Levanta la cara Observa el panorama Cerca el maestro Johnny Chávez En su carrera deportiva Johnny Chávez Solo jugó con clubes De las Ligas de ascenso En el fútbol nacional Y terminó su carrera En Toronto En Canadá Don Johnny Chávez Balón al frente Rechaza Ricardo Blanco Cerrado el encuentro Es un encuentro Bastante cerrado De Callejón En la cancha Del estadio nacional Que están protagonizando El salto de Guapiles Y el deportivo Zaprisa Cero por cero El marcador Sigue Con Galgo En la cancha del estadio nacional Roger Le corrijo un dato Yo dije Argentina 2001 Pero no Boláñez fue al mundial Sub-17 De Trinidad y Tobago 2001 Gracias Ahí estuvo Con el gladiador Ya desaparecido Y recordamos también Otros jugadores Randalas Ofejo Fue su compañero También pelota Que llega Por elevación Cabezazo defensivo Por parte del chino Madrigal La busca bola El balón escapó Sobre la última línea Vamos al tiro de esquina Atención Hay posibilidad al frente Se abre el abanico Pinta de color morado y blanco Listo Para correrse el tiro de esquina El deportivo Zaprisa Tiene excelentes rematadores Ya llegó Jequiel Medina Hay peligro Sobre la portería Del Santos de Guapiles 12 cámaras En esta transmisión De Multimedios Y Tigo Sport Cobra bola Pelota ligeramente abierta Cabezazo defensivo El balón escapó Por la banda Parece que en el cierre Del encuentro El equipo del Santos de Guapiles Logró controlar Totalmente Los ímpetos Del deportivo Zaprisa Así que Las mejores emociones Se van a quedar Para la segunda parte Mi querido Roger Aung 12 cámaras Con la más alta tecnología Que usted puede disfrutar Ahí está Ahí la estamos viendo Slab S-Motion Que la tiene solamente Multimedios Y Tigo Sport En Costa Rica Todos están viendo Multimedios Todos están viendo Tigo Sport Así es Recuperando Ricardo Por la derecha Y en Mariano Levanta el centrito La amortigua Jairo La tiene Busca el Golodio Busca el Golodio Para bola S-Chica El arquero Brian Llegando Jairo Cabezazo hacia atrás Falta de Jairo Abrieta Señala El referente central Señala la falta Al cierre de la primera mitad Muy cerca Ha estado Henry Bejarano Me parece Don Randall Que ha hecho una labor Excelente hasta el momento Ha tenido un control Total y absoluto Del juego El señor Bejarano Totalmente Yo creo que tiene un control Del juego Me parece que hubo una acción Si lo agarraron mal ubicado Un remate Randall Almanado Pues estaba en una mala posición Pero fuera de eso Yo creo que ya Un partido totalmente controlado Excelente labor De uno de los mejores árbitros De la zona Con Cacafa Ha madurado muchísimo Don Henry Bejarano Pero definitivamente Tiene una excelente Condición física Y está siguiendo Muy bien La jugada Tiene excelentes diagonales Y buen trabajo Con los árbitros auxiliares Ojalá siga De esta misma manera El señor Henry Bejarano Vamos al sacrobanda De baterías Ryder Vamos al cierre De la primera mitad Michael Barquero Desde la banda Manos por arriba De la cabeza Pidiéndole al Pato Que se le muestre Un poquito más Un minuto más Gracias Diego Un minuto más Dice el señor Henry Bejarano La tiene el Pato Tiene que apoyarse atrás En el chino Otra vez para el Pato Chorreado a la pelota Para Dinolis Recortando el deportivo Esa prisa Y se viene Bolaños Sabe cambiar bien el ritmo En ese último cuarto de cancha Puede imprimirle más velocidad Abriendo por la derecha Lo que pasa es que en esta oportunidad La pelota le sale Muy por arriba Porque la pega por debajo Y se va la gran oportunidad Para el deportivo Esa prisa que me parece Que ha sido todo En esta primera parte Cuando hay un hombre lesionado Sí, ese Osvaldo Rodríguez Del canal 709 Del canal 709 Por supuesto De Tigo Sport Maneja bien el equipo Del Santos de Guapiles Hasta el momento No ha sido Fracturado El buque insignia Del equipo Del Santos de Guapiles Ha salido bien librado Por lo menos En esta primera mitad Ha hecho un buen planteamiento Defensivo También es virtuoso A ver defenderse Señoras y señores Concluye el encuentro En el máximo Polísimo Deportivo Nacional Marca Metropolitano Para derecha Puede estar La joya Con el siguiente Marcador Santo de Guapiles Cero Deportivo Sapriza También cero Vamos Con nuestro compañero Que tiene por acá Invitados especiales Así es que Rolando Rivera A través de Multimedios Y Tigo Sport